de Algarabía TV, señores y señores, por el canal 22, y hoy vamos a huashahuashear, no sé bien qué sea huashahuashear, pero suena así como lavar ropa a mano, ¿no? No, como decía Matejía en los tres huastecos, así me suena, así me suena, y así me suena. Vamos a hablar de todo lo que nos suena y que parece que nos suena y cómo sobre todo los españoles han logrado cambiar hasta la toponimia de este país. No se vayan, quédense. ¿Toponimia? ¿Qué será? Ahorita nos explicarán. Bueno, pues estamos aquí en otra emisión de Algarabía TV y con este programa de Mocosuena, huashahuasheo, que Pilar lo que tiene que hacer inmediatamente es explicarnos qué es, para que todo el mundo entienda de qué vamos a platicar hoy. Mocosuena, sí, o huashahuasheo, que tú dices dónde viene la palabra huashahuasheo. Que es lavar ropa a mano, ¿no? Viene de que en los ochenta, porque suena de huash, pero que tú sabes inglés, pero en los ochentas o en los setentas, cuando empezó la música gringa a entrar a México, ¿no? Dentro de la popularidad. No me acuerdo. La gente empezó a querer cantar canciones en otro idioma, por lo menos en inglés sobre todo, y empezó a decir voy a huashahuashear, es decir, la gente decía huashahuasheaba porque en lugar de decir una canción le cambiaba la letra, ¿no? Entonces, like a bird round huashahuasheo, tan común. Oye, pero sí tienes mucha razón en eso, porque no se oía música en inglés hasta los sesentas. Claro que no. Todos los team tops y todos estos traducían las canciones. Eso todavía en los sesentas. En los sesentas. Por eso dices que en los sesentas se empezó, eran estas estaciones nuevas que era la pantera. Pues la pantera y radiovariedades y todas esas empezaron a pasar música en inglés y pues la gente no sabía inglés. Pero esto no pasa nada más en México. O sea, los reyes del huashahuasheo, los reyes, y es una frase que dice Gabriel García Yoli, dice, los españoles tienen la obligación patriótica de pronunciar mal todas las lenguas comenzando por la propia. No, entonces pronuncian mal todas empezando por el español. Entonces es muy común que huashahuashen y que cambien las cosas, sobre todo ellos que están muy acostumbrados al doblaje. Sí. Entonces casi no les queda nada, ¿no? O sea, como que no da. No da, ¿no? Y entonces, bueno, pues inventan palabras porque, pues, como no te queda, no claro la pronunciación de otra lengua, entonces, pues, la van Exactamente. Tratando de imitar y termina en otra en otra palabra. Por eso la toponimia de este país cambió a partir que los españoles llegaron aquí y no entendieron nada. Toponimia, ¿qué es? Luego, los nombres de los lugares, topos, lugar, no, toponimia. Pero aquí estaba en un tema que yo empecé esto de que no se pierda la bonita costumbre de huashahuashar. Es un neologismo mexicano, pero como todo nos ha pasado, digo yo aquí, que una persona diga Sartre en lugar de Sartre, cuando no tiene acento alguno, o bien Nietzsche y Porsche en lugar de Nietzsche y Porsche, cuando en alemán se debe pronunciar la E final siempre, pues, realmente es porque no conocemos la otra lengua. Ajá, o tenemos, por ahí he visto, he oído muchos comunicadores eso, que como su lengua de referencia es el inglés, todas las, todos los nombres extranjeros suenan como inglés de afro, por ejemplo, de alemán. Versace, ¿no? Cuando es Versace. Ahora hay un nuevo, era la escudería en Fórmula 1, la escudería Renault, ¿no? De toda la vida, pero la cambiaron por el patrocinador, que no sé bien qué sea, pero es Alpine, así escribe, Alpine. Entonces, es Alpine, es Alpine, o Alpine, o Alpine, o Alpine, o Alpine, o Alpine, o lo que sea, pero todo el mundo dice. Alpine, es lo que tiene la E al final, es Alpine, es Alpine. No, pero la I antes de N, cualquier vocal antes de N suena A. Bueno, pero lo que quiero es Alpine, porque tiene la N, al final, Alpine. Pero me refiero que todo el mundo, con lo que tú dices, dice Alpine. Alpine. ¿Y por qué Alpine? Porque justo lo que está diciendo. Pero formal, y también dicen Versace y dicen cosas que no tienen nada que ver, mejor que una vez digo, ay, yo sí he leído muchas veces a Marguerite Jursenar. Es Marguerite Jursenar, no es Marguerite Jursenar. No, pero bueno. Bueno, ya mi maestra de francés, alguna vez que después de una noche de la muestra, dijo que había ido a ver los Sokobo. Y entonces, ¿qué dijiste? Drugstore cowboy. Claro, pero lo decía. Y los franceses son los típicos de cambiar las cosas, de decir Levitos a los Beatles, ¿no? Kevin Korsner, ¿no? Y cambiarle todas las formas a las... Entonces, todas las lenguas europeas que además eran imperialistas y que se quedaron con su lengua y sobre todo el italiano, el alemán y el español que tuvieron a los dictadores en la Segunda Guerra Mundial cuando empezó la tele, empezó el cine, o el cine ya era muy famoso, pero siguió el cine. Y entonces, pero doblaron las películas, se quedaron con su lengua y entonces empezaron a tener muchos problemas. Pero los mexicanos tampoco nos quedamos muy atrás y resulta que muchas de las canciones que cantábamos en aquella época, en la época de los 80, como por ejemplo la de Queen, ¿no? Ah, aguanto un refri. Ah, aguanto un refri, ¿no? Y es, I want to break free. Pero todo el mundo dice, aguanto un refri, ¿no? O la de Michael Jackson. But the kid is not my son, ¿no? ¿Quieres una manzana? Yo no sé dónde oyeron eso. No entiendo. No, pues te lo vas, este... Influence Music, we don't make mistakes, cuidame el bistec, ¿no? We don't make mistakes, no me acuerdo de... La de Twisted Sisters, ¿te acuerdas? We're not gonna take it anymore. We're not gonna take it anymore. Huevo con aceite y limón. Katy Perry, come on, show them what you're worth. Come on, lechuga, los dos. ¿No? Es que si sigues la melodía, aquí es difícil, pero estamos leyendo. Sí. Pero si estás oyendo la melodía... Pero Dyer Straits lo oyes clarito, ¿no? Y lo lees en español, clarito lo oyes en español. Maybe get a blister on your thumb. Baby, quiero que so roñoso. ¿No? De Dyer Straits, ¿no? De Dyer Straits. Blondie. María, you gotta see her. María, ¿qué tal tus hijos? O de Galantis, I wanna run away. Hay una rana, güey. No, pues sí. Hay una rana. Y sí, eso está muy... Hola, this is the rhythm of the night. Esos son rívocos son night. Vamos con Sofie, que no sé si trae unos rívocos o unos night, pero que nos va a hacer una frase, una dato, algo chido. Hay palabras que al decirlas suenan igual. Pero al momento de escribirlas, nos damos cuenta de que se escriben diferente. Se llaman homófonas y siempre logran meternos en problemas. A ver si muy truchas. Ay, no puede ser. Hay dos cucarachas ahí. La intersección de dolor, malestar o sorpresa. Hay. La conjugación del verbo haber en presente de la tercera persona del singular. Hay. Y el adverbio que señala lugar. Ahí. ¿Ah, verdad? Y pues sí, estamos aquí en Algarabía TV hablando del huashahuasheo por el Canal 22. Síganos siempre en redes sociales, algarabía, arroba algarabía, revista algarabía. Estamos en todos lados y algarabía.com, donde pueden encontrar esta revista que justamente habla sobre el huashahuasheo y otras cosas más. Yo quiero decirles una curiosidad que me encontré haciendo la arqueología digital para este programa. Este es, son dos artículos. Uno salió en la 97, que pueden encontrar en la libre digital, y otra exactamente en la 197. El de huashahuasheo es 197, el de topónimos que se liga con el tema. Que se liga con el tema. ¿Por qué? A ver, porque evidentemente cuando uno no conoce un idioma trata de huashahuashear, es decir, de interpretar cómo te suena. Exacto. Como imitar el sonido, ¿no? Así me suena, así me suena y así me suena, ¿no? Y entonces tratas de imitar el sonido. Y obviamente, pues, en todos los idiomas, en Hispanoamérica un poco más, porque los descendientes de españoles, como ya hemos dicho, pues son los peores pronunciando. No pueden decir tapalería, dicen tapalería, no dicen taxi, dicen taxi. Mi abuelo decía, me fui en taxi y fui a ver una película con mucho seso. ¿Te acuerdas cómo decía Juan? O no, como decía lo de arma. Ah, sí, a él le decían en Sevilla al abuelo Jesús, le decían, arma, barcón y sordaos escriben con L. Claro. Es claro. Es verdad. Es que pronuncian todo mal y un poco se quejan de eso. Bueno, también el inglés tiene otras cosas, pero bueno, el español no debería de serlo. Entonces, pues, llegaron aquí, encontraron toda esta toponimia, toda esta cantidad de lenguas indígenas, que no nada más eran náhuatl y mayas, sino miles de más lenguas indígenas. Y pues, obviamente, sufrieron de formaciones fonéticas. Y en cuanto veían una cosa, entendían otra. Bueno, oían una cosa, pero aparte sin entender la lengua. Entonces, no solamente era imitar el sonido, sino tratar de esclarecer qué te había dicho. Sí, cómo lo escribo eso y cómo lo escribo, ¿no? El ejemplo de Yucatán. Sí, Yucatán. Que dicen que le pusieron así a la región porque los mayas contestaban a sus preguntas con la frase UQ-Yucatán, que en maya significa, oye, ¿cómo hablan? UQ-Yucatán. Y los españoles entendieron Yucatán. Otra versión cuenta que le pusieron en Yucatán como una deformación. Ellos preguntaron, ¿cómo se llama esto? Y el maya les contestó, siu-ta-an, que significa, no entiendo. Siu-tan. Siu-tan. Y pues, siu-i-tan. En Yucatán. Sí, metiendo, sí, metiendo. Es como más probable que suena más parecido a la primera, ¿no? Sí. Pero bueno, también son leyendas. Por ejemplo, tzitziquilia significa en náhuatl cuando sientes vergüenza. Tengo una tzitziquilia. O pena o dolor por alguien. Los españoles no pudieron pronunciar, le decían chiquilla. Hay de ti, pobre chiquilla. Tzitziquilia. Y de ahí viene chiquilla. Chiquilla, exactamente. Mira. Y en este, cuaunáhuac. Cuaunáhuac. Nada más y nada menos que el valle de cuaunáhuac. Que quiere decir cerca, junto a los árboles, terminó siendo cuernabaca. ¿Y cómo se llama esto? Pues se llama cuaunáhuac. Pues yo no le entiendo. Dile cuernabaca. Pues se llama cuernabaca y quedó en cuernabaca. Exactamente. También tenemos a cuanaxacuatl, lugar de ranas, al que se le hizo más fácil llamarlo guanajuato. Sí, también guanaxuatl estaba difícil, ¿no? Entonces, guanajuato. Guanajuato. Esa no lo tripiaron tanto, ¿no? Como que todavía. Quedó un poquito más parecida. Cuautlán, arboleda del bosque de cuaututli, árbol, palo, madero y tantli, proposición de abundancia, se quedó primero como cuatla y luego como cuautla. Cuautla. Qué bonito cuautla, hombre. Ajá. A ver, Michoacán. Michoacán es otro ejemplo que proviene de la voz náhuac michihuacán, que quiere decir lugar de pescadores. Que lo significado se atribuye al hecho de que las primeras poblaciones prehispánicas se construyeron en torno de los lagos de Pascua, Arusacapu, Cuitseo, y Cuitseo está seco ahorita de la fregada esta. Y Siragüen. Y era más fácil cambiar el guá por la o. Michoacán. Entonces, Michihuacán quedó en Michoacán. Exacto. Y qué tal culiacán, ¿no? Que era un vocablo náhuatl también compuesto por colhuacán o culhuacán, que significa lugar de los que adoran al dios Coltsín y de colhuacán, que pasó a culiacán. Está más fácil. Y que hay una cosa muy importante aquí que hay que interesante. Es interesante, ¿cómo se ve que también había un imperio antes del imperio español, que era el imperio azteca? Porque en lugares donde se, digamos, había lengua purépechao, había lengua serio, maya, o incluso culhuacán, donde estaban los pymes y los huicholes, los tipónimos eran náhuatl. Eran náhuatl. O sea, ya había un imperio antes de que llegaran los españoles y que ya tenían... O sea, ya les habían cambiado el nombre. Ya les habían cambiado el nombre alguna vez. Tlaxcala también sufrió de eso, por ejemplo, tlaxcalac, que significa despeñadero, pero de algún encomendero lo cambió a tlaxcali, que quiere decir tortilla, pero que al modificar terminaron el ili por la ollí, por ya, y terminó siendo un sustantivo que pasó de singular a plural, que significa lugar de las tortillas. Tlaxcala. Lugar de las tortillas. Desde espeñadero a tortilla. Y de los tacos de canasta. Y de los tacos de canasta. Y Coyoacán es el resultado de una serie de transformaciones de escritura, porque primero era ya Coyoacán, que es el lugar de los coyotes, de Coyoacán y Canlugar, y luego Coyoacán, y luego Coyoacán, y luego Coyoacán. Otro típico ejemplo es el de Lupita, las lupes, ¿quién no se llama Lupita en este país? Bueno, pero ahora vamos a tener que ir ya. Es rapidísimo. Cuauhtlaccepeu y Tlacacaplu, le sonó a ellos como Guadalupe, la víctima de Guadalupe de Extremadura, dijeron Guadalupe. Guadalupe. Y de ahí Lupita. Vamos al dato, dato científico. Qué fregón es este muchacho, que tenemos el honor de que esté el gran tenista Arturash con nosotros. Imagínense ser el número uno en todo, el planeta más grande, más masivo, con la magnetósfera más potente, con los satélites tan grandes que incluso superan el tamaño de planetas y que, técnicamente hablando, no orbita al Sol. Ese es Júpiter. Pues todo se derrumbó cuando se confirmó la detección de 20 lunas más del planeta Saturno, siendo 82 en total y destronando a Júpiter, que tenía el récord con 79. Pero bueno, hay que mantener la sana competencia. ¿Por qué zumban los oídos? Decía mi abuela que cuando escuchamos un zumbido es porque alguien está hablando mal de nosotros. Pero esto tiene otra explicación. Aunque solemos llamarles zumbidos, en realidad varían en su forma, por lo que pueden ser silbidos, susurros, chirridos, siseos o rugidos. Se cree que esto ocurre cuando las áreas del cerebro que se involucran en la audición aumentan su actividad de manera espontánea. A este fenómeno se le conoce como tinnitus, que puede ser fugaz, intermitente o continuo y puede afectar la calidad de vida de quien lo padece. La próxima vez que experimentes zumbidos continuos, será mejor que visites al especialista y no creas que están hablando bien o mal de ti. Conoce más acerca del tinnitus en algarabia.com. Leme y sabrás. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Algarabia TV, guachaguacheando, cambiándole el nombre al niño, al lugar, al como suena. Vean, por ejemplo, Tlalpan, que viene de Tlalipan y este de dos vocablos, Tlalitierra y pan sobre la tierra, pero que después quedó en Tlalpan, que no está tan raro. Pero el más raro de todos, el que más me impacta, es Churubusco, que es una cosa rara que disfrutó de la castellanización de Huitzilopoško, que deriva de los vocablos Huitzilopoš, izquierda del colibrí y el locativo co. ¿Cómo llegó a Churubusco? No lo sé. Pues nada más, con parte de Huitzilopoško, está el metro. Pero hay muchos. Digo, perdón, Acayucal, por ejemplo, es donde abundan los carrizos. El Ajusco también viene del Náhuatl y también se los cambiaron, que es el lugar de las flores. Campeche, el lugar de las ranas. Jalisco, que viene de Jalisco, que es la superficie de los arenales. O Necaxa también, del Náhuatl, Necaxatl. Ah, sí, ¿qué significa eso? Que quiere decir Nemi, de Vir, y Caxatl, depósito, atl, de agua. Ah, mira, qué bonito. Fíjate, este dato es interesante, porque cuando hicieron los trabajos de canalización del río Bravo, se dividió Mexicali, que es la ciudad mexicana, y en Estados Unidos, Calexico, ¿no? Por California, México y México... California. California, Mexicali y Calexico. Y sí hacen esta frontera. Sí, claro. Calexico y Mexicali. Y Mexicali. O Florida, que le dan a Florida el nombre... De uno de los lugares de las, este, lugares de las, lugares de caballería. Exactamente, que era la Florida. La Florida. Y cuando llegó... También la California, era otro de los lugares de... Exactamente, pero Florida, llegaron justamente, aparte de que había flores y por supuesto, todo esto... Una vegetación increíble. Y llegaron en Pascua, justo ahora que pasó la Pascua, entonces se llama Florida de Pascua, le he apreciado. Ah, yo pensé que la Pascua Florida, pero no. O lo mismo. O a veces hacen este tipo de soluciones, que le ponen el nombre de un colonizador o de un santo a luego a la población, ¿no? Como San Bernardino, Chisitlaltépetl, Santa María Nenetsintla o San Pedro Actopan. Bueno, así ahí, pero cientos. Y hay miles de esos. Pero ahora, y ahora, pues la costumbre de cambio, en vez de santos, pues siempre son de próceres. Ah, es que sí, luego se llamaba, vamos a poner un ejemplo, se llamaba Santa María en Citlaltépetl, luego le ponen Citlaltépetl de Juárez o Citlaltépetl de Allende. Pues casi todas las ciudades tienen... O sea, por ejemplo, era Puebla de Los Ángeles. Es. Ya, no, ahora es, no, 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 esta es la benemérita ciudad de Puebla de Zaragoza. Ya, 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 ya. Es Puebla de Los Ángeles, ya es Puebla de Zaragoza. No, ya es Toluca de Lerdo. Naucalpan de Juárez. Tato de Alarcón. Por eso, entonces eran, ajá, yo también, este, Nepantla de Sor Juana, no sé si le habían puesto eso, pero están a punto de ponérselo. Pero lo que te quiero decir, ahí le cambian cosas, también hay unas que son como mezcladas, Crustitla, lugar de cruces, Tepuente, puente de piedra, Tepet, puente, ya están ahí como, digamos, híbridas entre bilingües. Y los españoles, por supuesto, hay ciudades de León, de Valladolid, de toda América. Ah, los que son iguales, Mérida, ajá. No, sí. Que era muy común y muy normal. Hay Mérida en España, hay Mérida aquí y hay Mérida en Venezuela y en Colombia. Exactamente, exactamente. Orizaba viene del náhuatl, Aguitzitli, Alegría, Yapan, Río. No sé cómo quedó en Orizaba. Aguitzitlapan, Orizaba. Está rarísimo, ¿cómo? Y Guaj, Aguitzitliapan, Orizaba. Y Oaxaca, Guaxiacac, es que sí estaba difícil. Guaxiacac, punto de los guaxes. De los mismísimos guaxes. Pero a lo que es interesante, y volviendo al tema del guaxiahuasheo, ustedes guaxiahuasheo, si no saben una canción, pues cántenla, el chiste es cantarla, que si no se la saben, ustedes lo guaxiahuasheo, como les suena, moco suena, moco suena. Lo que sí es que si van a hablar de un prócer, de un artista, de un músico, de un poeta, de alguien famoso, pues aprendanse bien el nombre y digan cómo se pronuncia, porque si no van a quedar muy mal. O sea, el guaxiahuasheo, pues quiere y pasa. Yo me acuerdo que las mujeres que estudiaban en escuelas de españoles, como el Madrid y el Vives, que eran compañeras mías de la UNAM, guaxiahuasheaban todo el tiempo. Yo nunca he guaxiahuasheo en mi vida, eso sí se los digo, señores, primero muerta que guaxiahuashear. No, yo sí, muchas veces. El que no guaxiaba era Luis XIV. No, porque no vas a hablar. ¿Por qué? Porque era el Rey Sol y tenía 413 camas. ¿En el palacio? En los palacios. ¿O para su uso personal? En los palacios. Todo lo del Rey, todas las camas pertenecían al Rey. No importaba si era Versalles o era Roemil o era lo que tú fueras. El castillo o mansión pertenecían al Rey. Así era la ley. Entonces, si te dormías en una cama de palacio de cualquiera, te la estaban prestando. Acuérdate que no es que hubiera muchas camas en esa época, ni baños, por supuesto. Yo ahorita pienso cuántas tendrá la reina Isabel. No sé si hay ley ahí que sea suya, suya. Bueno, o sea, ¿cuántos se contarían en todos los, en Sandringham, Windsor, Buckingham? Pues muchos más. ¿Cómo se llama el de Escocia? Balmoral. Balmoral. ¿Cuántas eran? Pero no sé si le pertenecen a ella o a la corona. ¿A quién le pertenecían? Yo pensé que él podía dormir en 413 camas. Claro, pues eran suyas. Ah, pues un día dormía en una pociente, otro día en otra. Está bien. Exacto. Bueno, pues señores, nos vamos con las 413 camas. Yo nada más tengo una. Yo tengo tripas gordas. ¡Joder! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.